Y ahora, para revivir a nuestro servidor de lata, llegó Cemental Blanco, o como ustedes lo quieran llamar, White Stelion, ya está aquí en el canal, uno de los autos muy solicitados, muy pedidos por la comunidad, y es mejor que el zorro ártico, mejor que rompe albas, y lo vamos a descubrir obviamente en este video, así es que la primicia la tienes aquí en la escuadra del Exacer, quédate porque va a ser todo, absolutamente todo lo que tiene que saber, de este auto, una review imperdible, Cemental Blanco, llegó Speedrifters, y toda la review, en la escuadra del Exacer, vamos con el video. ¿Qué tal escuadra? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en donde el día de hoy, tal y como le dije en la intro del video, y lo pueden ver ya en el título, vamos a hablar acerca de este hermosísimo auto, que es un manjar de los dioses, es que no, no puedo llamarlo de otra manera, que es simplemente espectacular, todo esto que estamos viendo, pues en estos momentos, el auto Wild Stelion, o como ustedes lo quieren llamar, Cemental Blanco, muchos me preguntarán, Yaol, ¿cómo lo consiguiste? ¿Cómo es que lo tienes el auto? Me desesperas, lo necesito, lo quiero. Bien, por el momento es un auto, que voy a recalcarlo, se consigue a lo que es por ahora, por medio de los eventos, que es en esta oferta especial, en la cual tú vas a canjear lo que son las energías naranjas, mi pareja lo dice energía amarilla, bueno, energía naranja, vas a poder canjear una de esas cajitas del cofre mágico del Cemental Blanco. Ojo, son dos energías, perdón, dos energías naranjas, que te hacen conseguir un cofre mágico del Cemental Blanco. Al tener tu cuatro energías naranjas, podrías conseguirte dos cajas, y al tener las dos cajas o los dos cofres mágicos del auto Cemental Blanco, puedes abrir. Yo en mi caso solamente tengo una, que en este caso no me permite lo que es poder abrir. Ahora, este auto o estas cajas van a salir por medio del cofre de la suerte en días posteriores. ¿Cuándo exactamente, tío Yaol? ¿Por qué me dije tía? ¿Cuándo exactamente, tío Yaol? 18 de diciembre. A partir del día 18 de diciembre vas a poder encontrar estas cajas en la tienda y lo puedes, obviamente, adquirir. Así es que, estate muy atento, ve ahorrando tus diamantes desde el día de hoy. Después no digas que no te avisé, ¿eh? Son 18 de diciembre el día que va a salir este auto y esto, supongo yo, hasta el mes de enero del próximo año. Así es que, ve ahorrando tus diamantitos para poder conseguir este auto. Yo hoy estoy ahorrando los míos. Pues, miren, 1943 diamantes se van a, van a crecer, ¿ah? Van a ser muchos más diamantes, supongo yo. Y, pues, no te puedes perder esta producción. Pero, hay otros que vinieron ya de frente a lo que es la review. ¿Cómo es el auto, tío Yaol? Vamos a verlo en estos momentos. Sí, exactamente. Cemental Blanco, lo podemos encontrar ya en el garaje. Y, como lo dije en el inicio, todo el análisis, todo el maxeo y todo lo que se me deben saber, lo voy a saber aquí en este canal. Cemental Blanco. ¿Cómo es que viene este maravilloso auto? ¿Cómo es que se vende? ¿Cómo es que me ayuda a convencer que es un buen auto? Pues bien, es un cuervo construido con hardware blanco y un sistema de motor inteligente, VIN 8. Pero, una rápida disipación del calor y aceleración instantánea. Tiene lo que son esas cositas, esos efectos que creo que los tiene también el auto templario. Y es bastante hermoso, ¿no? Tiene buena propulsión, buena aceleración, buena colisión. No es tan recomendable en derrape y en tanque de nitro. Pero, lo que sí podemos recatar es lo siguiente. Después de usar nitro o algún objeto, hay una probabilidad del 30% de aumentar la potencia del potenciador mini. En 20% de aumentar la velocidad máxima en 4.6 kilómetros durante 7 segundos. Hay que tener en cuenta bien esa habilidad del auto que, la cual hace que sean buenos para ambos métodos. Tanto para velocidad como para objetos. Aumentar la potencia del potenciador mini en 20%. Así es que, se ve bastante bien. Sobre todo yo que manejo lo que es el modo objetos a puro potenciador doble. Siempre y cuando que no tenga algún objeto. Y aumentar la velocidad máxima en 4.6 kilómetros por hora. Ahora, para ambos, digamos, modos. Para ambos modos, tanto velocidad de objetos. Es bueno. Es bueno. No es tanto como, por ejemplo, en lo que te diga aumentar la velocidad máxima del nitro. No, pues no. En objetos es poco probable que te salga un nitro. Pero sí. Esas habilidades del auto hacen que sean bastante buenas. Yo, en este momento, voy a hacer lo que es las velocidades. Y vamos a visualizarlo a continuación. Bien. Ya me desequipado lo que es la mascota. Para poder hacer el testeo del auto. Así es que vamos a ver la velocidad máxima. 197.0. Recordemos. Esa es la velocidad sin lo que es el modeado. Sin el maxiado. Vamos a explorar el potenciador doble. 237.6. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Momento de la verdad. CWW 299.1. 299.1. Así es que no se ve, digamos, muy malarda. 282.8 para lo que es el WCW. Buenísima. CW 278.8. Y finalmente lo que tenemos. El tanque de nitro. Llega hasta lo que es con la habilidad 266. Pero vamos a visualizar una vez más sin la habilidad. Porque eso ya aumenta lo que son cosas de la velocidad máxima. ¿No? Ok. Nitro solo. No creo que llegue igual a esa velocidad 266. 66, ¿no? Bueno, sí. Al final sí salió con el 266. Quizás será porque la habilidad se activó un poco tarde. Pero eso hace que el auto así, incluso sin maxear, es bueno. 302.7 para lo que es el CWW con habilidad, pero sin el maxeo. O ya hasta los 302.8. Igual hace que el auto sea bueno. Y puede ser muchísimo más buenísimo con el respectivo maxeado. Así es que no perdamos tiempo. Vamos al maxeado de este espectacular auto. Cemental Blanco Wild Stelio. El auto del Cemental tiene cuatro reificaciones. Eso es lo que estaba investigando. Que es motor, transmisión, combustible y la turbina. Y a ello también se le suma el tanque de nitro lineal. Este maxeado lo vamos a hacer de una manera completamente diferente. Siguiendo lo que son lo más recomendado por los expertos. Por los que ya probaron el auto allá en las versiones, por ejemplo, de China. Vamos a hacer ese maxeadito. Y bueno, vamos a analizar también cómo poder hacerlo de la manera más conveniente. Por ejemplo, acá recomienda lo que es en la izquierda. Acá sumamos lo que es 1.9 en total. Acá la velocidad máxima es 1.3. Y aquí sí. Acá la diferencia es que suma la velocidad máxima estándar 1.5 en ambos. Es completamente igual. Bueno, en este caso 1.5, el otro 1.4. Pero aquí aumenta lo que es velocidad máxima de nitro. Y acá velocidad máxima de potención mini. Al momento de hacer CWW da casi el mismo resultado. Así es que vamos a escoger la parte de la izquierda para poder hacer ese maxeado. Así que recordemos, por el motor nos vamos hacia la izquierda. Transmisión. La transmisión también es algo que viene a ser igual a los autos que ya hemos maxeado anteriormente. Como por ejemplo, Inferno y los autos que tenían unas ratificaciones bastante gigantes. Esa ratificación bastante gigante ya no la encontramos en lo que es acá el auto semental blanco. Es una ratificación completamente diferente, pero que de todas maneras es igual potencia a poder recordar el maxeado. ¿What? Vamos a cortar esa parte de allí porque vamos a volver a lo que es el combustible. La transmisión dice que ya está completamente maxeada. ¿Qué buggeado habrá estado pues el auto? Pues el combustible dice que vamos a ir a lo que es a la izquierda. Es algo que está completamente recomendado, lo cual ustedes también pueden probarlo. Y esto aumenta lo que es el poder del nitro, el poder del potenciador mini, su velocidad máxima. Todos los datos que ustedes están viendo en sus pantallas. Voy a ver si la transmisión ya se había desbugueado. Sí, ya se desbugueó. Ya se desbugueó. Volviendo a lo que era la transmisión. Acá podemos escoger entre el Trans-Aaron, que es lo que ustedes están viendo en sus pantallas. La transmisión Deo y la transmisión de nube. Que ya desde aquí podemos darnos cuenta que lo que más conviene al auto vendría a ser simplemente el Trans-Aaron. Que vendría a ser en este caso la transmisión de Aaron. Es decir, en este caso para la transmisión vamos a irnos hacia la izquierda. Turbina. La turbina es algo que también ya conocemos y sabemos cómo maxearlo correctamente. Y en ratificaciones como las anteriores de los autos que tenían pues ramas complicadas. Que eran izquierda, 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 medio. Acá vamos a hacer con el medio, que es la turbina. La turbina que siempre va al medio. Y vamos a hacer su reflectivo maxeado de todo este auto. Los mejores tecnologías obviamente pues son aproximadamente 80.000. 120.000 si lo quieren maxear todo completamente. O 140.000 que en este caso son ratificaciones pues mucho más grandes. Siempre demasiaron a tu clase a cuesta. Pero trae un resultado bastante óptimo. Entonces ya para poder recordar y para poder resumir todo esto. Recordemos como última vez. Izquierda, perdón. Derecha, izquierda, izquierda y medio. Y obviamente el tanque de nitro completamente lineal. Maxeo del cementer blanco Wild Stelio. Muy bien, es momento de poder probar las velocidades de este auto. 199.9 para lo que es la velocidad máxima estándar. Potenciador doble llega hasta los 343.8. 243.8. CW, W. 307.4. Vamos a lo que es el W. CW. 289.9. Tomen nota, tomen nota. CW. Ok. Nitro solo. 272.3. Y el CW que nos estaba faltando por allí. 285.5. 307.4 con lo que es el CW. Se ve bastante genial. A ello hay que sumarle. A ello hay que sumarle lo que es el CW. Más habilidad. Más mascota. Y que en vez de un CW. Sea un WCW. Eso ya sería pues explotar al máximo el auto. Sacarle el máximo provecho. Pues eso ya queda en decisión de ustedes. Yo me conformo simplemente con saber CW con habilidad. CW con actividad 311.1. Y lo que vendría a ser el WCW casi siempre son más 4 kilómetros. Entonces ahí WCW con habilidad serían casi 315. Más una mascota que te sume 4 kilómetros o hasta 5. Creo que hay una mascota que sí suma 5. Pues eso ya sería alrededor de 319-320 kilómetros por hora. Este auto va a estar rotísimo. Este auto créanme lo voy a comprar. Y lo voy a gozar como no lo pueden imaginar. Bien. Es momento de poder probar finalmente este auto en una pista. Que es persecución urbana. Una de las pistas que se están volviendo poco a poco mis favoritas. Y que es creo yo buenísima para poder probar este auto. Pues bien. ¿Qué tal me parece el auto en diseño? Como lo dije ya anteriormente es un auto bastante hermosísimo. Un auto que la verdad vale la pena poder comprar. Vale la pena poder tener. Y créanme que esta vez no miento. Y si miento. Pues entonces que no me vean comprar este auto. Yo si cuando tenga los diamantes suficientes voy a comprarme el auto. Así que me despido para siempre del salto. Me despido para siempre de Shinobi, del oro negro. De todos los 7 autos de clase a los 40 clase B que tengo. Y comúnmente van a ver con el cementer blanco a partir de este video. Los únicos videos donde voy a morar con el cementer blanco van a ser los videos en donde pues obviamente salen otros autos. Si otros autos. Quizás otras mascotas que sea bueno poder combinar las mascotas con dichos autos pues que ya están en el garaje. Pues si eh. De diseño un 10 sobre todo por los efectos que quizás sea porque yo los tengo en HD el speed o no lo sé. Pues será cosa de descubrir. Velocidad ya le dije puede llegar aprovechándolo bien hasta los 319 y los 320 en línea recta obviamente. Ya hay unas pendientes que son bajadas como estas las que acabamos de ver. Así es que se ve bien. Me encanta. Me sirve. Vamos a darle un 10 también en velocidad. Sean lucido. Lo que si me desmotiva un poco es en la adquisición. Me desmotiva un poco porque. Porque supongo yo va a salir algo caro. Recordemos esto sale el 18 de diciembre en la tienda. Pero ustedes pueden conseguirse algunas cajitas por medio de las pilas. Los eventos que están saliendo a partir de este momento. Y salieron desde el 1 de diciembre. Así es que vayan juntando sus pilas para poder ahorrarse un cuento de diamantitos. Y que no les salga tan caro conseguirse el cementer blanco Wild Stelium. De adquisición voy a darle un 9.5. Así es mis cracks. La opinión final es la de ustedes. Así es que sin nada más que decirles. Suscríbanse. Denle like. Comenten con tus amigos. Viendo a presión. Y conmigo se les da una próxima oportunidad. Nos vemos cracks. Un besote muy especial para mi pareja N. Te amo mi vida. Nos vemos en una próxima oportunidad cracks. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!